... Hoy un día de fiesta, un saludo muy grande para toda la gente de Cañada y la región que miran el programa. Un día feliz para los que en campaña recorríamos y veíamos la angustia y la preocupación no solamente del ciudadano amstronense, de las distintas personas que a diario transitan esta ruta 15 a Amstron Cruz Alta, tan deteriorada por cierto, y que durante este año hicimos infinidades de gestiones junto al administrador provincial de Vialidad, el ingeniero Pablo Segueso, con quien realmente trabajamos mucho, se ocupó del bacheo durante este año, pero lo más importante y siempre lo agradezco que me hayan permitido ser un granito de arena más que ha completado esta gestión que hoy termina con la apertura de sobres de la licitación, de la repavimentación de esta ruta 15 que seguramente nos regalará en los primeros meses del año entrante esa hermosa postal de las máquinas trabajando y repavimentando la ruta 15 Amstron Cruz Alta. Y si esto aún fuera poco, el regalo del gobernador y que también votáramos conjuntamente con esta ruta en la ley de endeudamiento que nos solicitara en su momento el gobernador Miguel Lifshin, el acceso pavimentado desde la ruta a Amstron por algo más de 16 millones de pesos. El acceso estaría en la zona sur donde habitualmente está en este viejo acceso, ¿no? Efectivamente. Eso, sin duda, senadores del trabajo, eso demuestra que cuando se quiere se trabaja en conjunto, más allá de los colores políticos, simplemente para el bien de la comunidad. Es la obligación de los que estamos en ejercicio trabajar en conjunto porque una vez que pasan las elecciones, absolutamente todos los que hemos sido elegidos en cada uno de nuestros cargos, tenemos la responsabilidad de trabajar en conjunto, gobierno nacional, gobierno provincial, intendentes, presidentes comunales, legisladores, en beneficio de cada una de nuestras comunidades, en este caso puntual y como senador del departamento Belgrano, en beneficio de este querido departamento Belgrano que históricamente ha tenido obras postergadas como por ejemplo la repavimentación de la ruta 15 y que en este año gracias al trabajo conjunto, gracias al aporte incondicional de este gobierno de la provincia. No me canso de agradecerle al gobernador Miguel Lipchin, al ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia, al ingeniero José Garibay, al propio Pablo Seguesso, administrador de Vialidad Provincial, por la posibilidad que nos dan de trabajar juntos, que nos escuchan cada uno de nuestros reclamos y que más aún, que es lo mejor, las respuestas que llegan como en este caso y que tanto satisfacen y conforman a los ciudadanos que a diario y mensualmente pagan sus impuestos para poder recibir a cambio las obras que tanto necesitan.